Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta actividad. En realidad vamos a hacer un breve análisis respecto del contenido de los miedos sobre los métodos de la investigación. Sobre eso les recomiendo que en primer lugar revise lo estipulado en la guía, donde se va haciendo un pequeño resumen sobre el tema, y luego vamos a hacer un estudio más profundo utilizando el texto base, que es el de Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica, de Jacobo Pérez Escobar. Espero que estemos avanzando en el estudio de la materia, y que se estén preparando para las evaluaciones presenciales, al igual que estoy realizando las evaluaciones a distancia, que desde la próxima semana ya deben empezar a subir en el sistema. Sobre esta materia vamos a empezar en primer lugar, antes de analizar sobre los métodos en sí que utilizamos para la investigación, vamos a hablar sobre lo que es el método en general. El método viene del griego metodos, meta que significa fin, y otros que significa camino, y por ende se constituye o se lo puede traducir como el camino que conduce a un fin. Para esta materia en particular vamos a utilizar el método investigativo, que se lo define como un conjunto de procedimientos capenados que tienen por fin alcanzar la verdad, o también el complejo de reglas a las cuales debe atenerse la mente en sus procesos cognitivos. Es decir, es un conjunto de procedimientos que nosotros vamos a utilizar para así poder realizar nuestra investigación. ¿Cuál es la importancia del método? En sí el método es el alma de la ciencia, solo el método conduce a la técnica. Más adelante nosotros vamos a estudiar cuál es la diferencia exacta entre lo que es la técnica y lo que es el método. El método es un instrumento eficaz en toda investigación. Ha existido algunos estudios que han dedicado su vida en general a estudiarlo al método. En sí, por ejemplo, tenemos que Descartes expuso el método racional y matemático. Cuando hablamos de Descartes hablamos sobre las reglas del método que ustedes lo van a poder encontrar en el texto guía. Entre las que tenemos, las siguientes. La regla de la evidencia racional. No se debe aceptar ninguna cosa como verdadera, sino cuando se conozca por evidencia aceptar. Es decir, no todo ya está establecido como verdadero. Nosotros tenemos la opción de realizar las investigaciones que creamos pertinentes para poder demostrar lo contrario o si en realidad ya se ha verificado, experimentado, científicamente, de que es verdadero, nosotros ya lo podríamos pensar en esta regla. Reglas del análisis. Regla del análisis significa dividir cada una de las dificultades que encuentren en tantas partes cuando sean necesarias para resolverlas convenientemente. La regla de la síntesis. Debo conducir por orden mis pensamientos, empezando por los supuestos más simples y fáciles de conocer, y ascender paulatinamente como poblados a lo más complicado y difícil. Regla de la numeración o del control. Hacer en todas partes numeraciones tan completas y revisiones tan generales hasta obtener la seguridad de no omitir nada. Entremos en la clasificación de los métodos. Los métodos se clasifican por su amplitud y por su naturaleza. Por su amplitud son los generales y especiales. Los generales que se pueden emplear en todas las ciencias, como el análisis y la síntesis, la definición y la clasificación, porque en todas las ciencias se hacen análisis y síntesis de los hechos, se definen y se clasifican. En cambio, los especiales son aquellos aplicables únicamente a determinada ciencia o grupo de ciencias, como la introspección en psicología, la demostración en matemática, la crítica histórica en la historia, el método tipológico en sociología y el exegetico en el derecho. En este caso, no se hace un mayor estudio sobre los mismos, por cuanto nos vamos a enfocar a lo que es el estudio de los métodos racionales o lógicos. ¿Qué los encontramos en la clasificación de los métodos por la naturaleza? Tenemos los racionales o lógicos y los irracionales o intuitivos. Los racionales o lógicos tenemos análisis, síntesis, deducción e inducción. ¿Qué es el análisis? Vamos a empezar con el estudio del primer método. Empezaremos con lo que es el análisis. La palabra análisis viene del grego análisis, que significa descomposición, separación, división, lo que significa la descomposición de un todo en sus partes o elementos constitutivos integrantes. Es decir, un todo se divide. Un ejemplo claro es cuando descomponemos el agua en sus elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, estamos realizando un análisis del agua en sí y sus elementos. No debemos confundir al análisis con la división. Esta última descompone todo en varias partes hemofrenas, como por ejemplo un litro de agua en dos medios litros. Pero sí, podemos destacar aquí la diferencia entre lo que es la división y lo que es el análisis. En el análisis realizamos, en este mismo ejemplo, la división de lo que son los elementos. Y en cambio, cuando hablamos de la división, simplemente estamos haciendo o separando partes iguales a todo el agua. Es decir, a todo el H2O. Clases de análisis. El análisis puede ser experimental, racional, cualitativo o cuantitativo. El análisis experimental es el que recae sobre objetos, sobre hechos reales suministrados por la observación y la experiencia. Es propio de las ciencias concretas. El análisis experimental se clasifica en mental o real. El análisis mental se hace en el espíritu por un esfuerzo de la mente. Es el procedimiento por medio del cual la mente descompone un todo de sus elementos. Ejemplo, cuando el historiador analiza los acontecimientos de una época con el propósito de escribir sus causas o leyes. Como su propio nombre lo dice, realizar un análisis mental, es decir, que físicamente no lo podemos realizar, sino que hacemos una operación simplemente mental. Un análisis real es el procedimiento por el cual se aislan efectivamente los elementos del objeto mismo. Como estábamos hablando en el ejemplo anterior, es decir, cuando realizamos el análisis del agua, nosotros estamos haciendo un análisis físico, un análisis real. También tenemos el análisis racional. Tiene por objeto descubrir los elementos de una idea o de una proposición abstracta y es de frecuente aplicación en las ciencias matemáticas. Un análisis cualitativo y cuantitativo. Cualitativo cuando buscamos determinar los elementos simplemente de un todo. Y hacemos análisis cuantitativo cuando buscamos determinar la cantidad de dichos elementos. En este caso también podemos estar estableciendo de que es importante tomar en cuenta los nombres mismos. Cualitativo cuando hace referencia a la calidad. Y cuantitativo cuando hace referencia a la cantidad. La síntesis. Es el siguiente método que vamos a estudiar. La síntesis es el método de investigación por el cual reunimos los elementos para formar un todo. Cuando partimos de lo particular para llegar a lo general. Se reúnen... Es decir, vamos de lo simple a lo compuesto. Clases de síntesis. Se clasifica en experimental y racional. Además puede ser reproductiva o productiva. Síntesis experimental y racional. La síntesis experimental puede ser a la vez mental o real. La síntesis real se ve cuando, por ejemplo, un químico combina hidrógeno y oxígeno por medio de la chispa eléctrica en el hidrómetro para obtener agua. Es decir, como ya lo habíamos explicado antes, es una cuestión que se realiza físicamente. Es una cuestión que la podemos realizar con nuestras manos. Pero cuando hacemos una síntesis mental, la realizamos cuando analizamos materialmente una flor. La cual no podemos reconstruir y volver al estado original. La síntesis racional o demostración sintética. Parte de los principios generales más simples y evidentes para concluir de ellos. A manera de consecuencia, el asunto propuesto sirve para demostrar lo que ya se sabe. Si es por excelencia un método de enseñanza. Síntesis reproductiva o productiva. La síntesis reproductiva cuando se vuelve a reunir en las mismas condiciones los elementos de un todo que habían sido separados por análisis. Y la síntesis productiva consiste en reunir elementos que se encuentran separados en la naturaleza o en combinarlos variando sus proporciones. Por ejemplo, cuando combinamos el hidrógeno y el oxígeno en proporciones diferentes de las que forman el agua. Combinando la proporción de dos partes de hidrógeno por dos de oxígeno para obtener agua oxigenada. ¿Qué es la inducción? La inducción viene de inducir, que viene del latín inducere. ¿Qué significa instigar, persuadir, conducir hacia algo? El método inductivo se pone en práctica cuando nos fundamos sobre la observación y la experiencia, que por sí mismas dan a conocer sólo hechos particulares para extraer de ellos una verdad general. La inducción procede de lo particular a lo general. Concluye del hecho a la ley. Clases de inducción. La inducción puede ser completa o incompleta. La inducción completa cuando se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. Se la conoce también con el nombre de aristotélica. La inducción incompleta o amplificante, cuando va más allá de casos observados, le afirma como probable o como cierta una verdad y comprende también los casos no observados de la misma especie. Se denomina también vaconeando. Las etapas de la inducción son cuatro. La observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. Otro método que tenemos para realizar la investigación es la deducción. Es el procedimiento que desde principios generales saca conclusiones particulares. Clases de deducción. Se clasifica desde varios puntos de vista. Primero, puede ser matemática, parte de nociones a teoría elaboradas por la misma mente. Puede ser científica, que parte de leyes comprobadas experimentalmente. Y filosófica, parte de los primeros principios de la razón o de verdades comprobadas por la experiencia. Segundo, puede ser directa, si la particular se deduce de lo general sin intermediario. Indirecta, si la particular se deduce de lo general mediante la comparación con una tercera proposición. Tercero, también puede ser formal. Revisa las formas y logística. Por ejemplo, todos los hombres son sujetos de derecho. Juan es un hombre. Luego Juan es sujeto de derecho. Y puede ser constructiva. Es la que tiene un ejemplo cada vez más vasto en las ciencias experimentales. También vamos a estudiar un poco respecto de lo que es la definición, la clasificación. Que de por sí no son métodos mismos. Pero que nos van a ayudar para poder realizar una investigación. La definición es el análisis de la comprensión de una idea, como el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. ¿Cuáles son las clases de divisiones? Pueden ser nominales o de nombres o reales o de cosas. Las definiciones nominales fijan y precisan el sentido de las palabras. Pueden ser etimológicas, explican el origen de una palabra, descomponiendo los dos elementos materiales. Pueden ser convencionales, son las que dan a conocer el sentido especial en que un autor emplea una palabra para un uso determinado. Y usuales expresan el sentido en que ordinariamente se toman las palabras. Definiciones reales. Nos dan a conocer la naturaleza de las cosas. Pueden ser esenciales. Nos dan a conocer las cosas por sus elementos constitutivos esenciales o reales. Y descriptivas nos dan a conocer las cosas enumerando sus propiedades de accidentes principales que solo pueden aplicarse al objeto definido. Las definiciones descriptivas a su vez pueden ser propias. Tomen en cuenta las cualidades y propiedades que emanan de la esencia del objeto. Puede ser accidental, puede ser genética, puede ser causal, estereológica y analítica. Reglas de la definición. La definición debe ser completa, es decir, no debe contener ni más ni menos de lo definido. La definición debe ser más clara que lo definido. En la definición deben preferirse los términos positivos. Y debe ser breve, debe comprender únicamente lo necesario. Es decir, al momento que nosotros nos dedicamos a definir una palabra, no podemos realizar algo que nos vaya a entorpecer más o confundir más a la persona que estamos tratando de explicar el significado de aquella palabra. La clasificación consiste en la distribución de una multiplicidad de individuos u objetos en grupos y subgrupos según sus semejanzas y diferencias. Es decir, los vamos colocando de acuerdo a un rasgo en específico, los vamos dividiendo en grupos o subgrupos. Clasificación puede ser artificial o natural. Artificial hace atendiendo únicamente a caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles, es decir, de poca importancia. Por ejemplo, la clasificación de los libros de biblioteca en razón de su tamaño y color. Clasificación natural, aquí hay que hacerse teniendo en cuenta las afinidades profundas y esenciales de los seres, tratando de reproducir el orden mismo de la naturaleza. También tenemos la división. Procede de arriba para abajo, de todas las partes del género, la especie, de la unidad, la pluralidad. En toda poesía natural, accidental, real y real mental. La división ofrece a las ciencias la misma utilidad de la clasificación. Espero que esta breve explicación les haya servido. En realidad, desearía que ustedes realicen un análisis más profundo respecto de los diferentes conceptos que se entregan, tanto en la guía como en el texto básico. Igual, cualquier inquietud o cualquier novedad que tengan respecto, pueden contactarse con sus tutores, quienes estamos a cargo de poder explicar cualquier novedad que tengan o cualquier inquietud que tengan respecto de la materia. Les agradezco por su atención y espero que esta breve explicación les sirva para poder reforzar sus conocimientos. Muchas gracias.